Hola Bienvenidas a Viernes de Bordado Ahorita voy a checar donde están los comentarios en la página Hola Guapas como están? A ver comentenme a ver si me aparecen los comentarios aquí porque la otra vez no me aparecían entonces no se de todos modos voy a entrar aquí en la computadora no me aparecen solamente dice quien está viendo hola Montserrat hola a todas que gusto gracias por estar en este Viernes de Bordado gracias estoy buscando aquí aquí está ahora si ya aquí están los comentarios es que no se porque no me aparecen en el celular entonces hola Lelisa este Aleli Marita Patricia Jillian desde Chile desde Cholula ay me encanta Cholula cuando era niña yo iba a Cholula en verano a visitar a mi tío este Dios te bendiga las obras de tus manos muchas gracias Juana Reina Isabel hola buenas tardes hermosa buenas tardes Gladys socorro Viridiana ya con buena actitud excelente vamos a ir con todo hola Beatriz gracias por estar desde Pachuca hola hola Méndez Evelyn saludos desde Perú wow gracias por conectarse es tu primera clase Gabriela espero que te guste muchísimo todos los viernes a esta hora 5 de la tarde en México hacemos este clases de bordado gratuitas saludos desde Cholula otra Sofía que bueno que viniste Sofía Lucía hermosa te quiero Paola hola Paola Verito Carolina este ay Paqui te amo gracias gracias por venir saludos desde el Estado de México gracias por la bondad de compartir tu conocimiento me fascina dar clases de verdad disfruto mucho hola bonita tarde desde Morelia Perla Tulancingo Kika desde Bolivia saludos Erika gracias Selene gracias por regresar hola buenas tardes Angie bendiciones este voy a poner tantito para acá la computadora porque como que siento raro como estar viendo otro lado hola Gina hola Susi hola María gracias por estar gracias chiquita te amo gracias por estar otra vez en nuestro viernes de bordado la clase de hoy sería increíble dice Sofía claro que sí yo estoy muy contenta desde Milpalta tu primera clase gracias mafalda no irak regresa pronto esperamos todos los viernes a esta hora bueno 5 de la tarde en México mi primera clase desde Chile Maka bienvenida bienvenida buenas tardes Guadalupe saludos desde Perú wow desde Perú Bolivia Chile que bonito que bonito no alcanzo saludos desde Cuenca Papaloapa ya se me fue este de Texcoco este desde Veracruz Mónica Georgette Lucy saludos Lucy Carol Irma Soledad wow cuanta gente estoy feliz muchas gracias por venir muchas gracias desde Paraíso Tabasco wow que bonito me gusta Tabasco y no no traje a Juan Wendy desde el Estado de México Susi muchas gracias Susi muchas gracias Edith bienvenidas desde Chile Paula Gladys muchas gracias a todas por estar hoy aquí estamos con mi hija de 12 años es nuestra primera clase bienvenidas bienvenidas también quiero presumir que soy soy de Tecate Baja California bien soy Gladys de Córdoba Argentina saludos Gladys gracias por estar aquí gracias Soco hola Olivia gracias a todas por estar gracias por compartir tu tiempo y se multiplique bendiciones muchísimas muchísimas gracias Daniela dice que es su primera clase y abrazo grande desde Hidalgo desde Colombia Elizabeth Amaya Sánchez saludos desde Chiapas bueno pues yo soy de Chiapas les voy a contar soy mexicana soy chapaneca soy artesana bordadora este como me llamo también dealer de hilos hago adictas al bordado así que aguas y llegaron aquí y es su primera vez y nunca han bordado pues fue la posibilidad muy grande que se vuelvan unas adictas al bordado así que pues bueno yo con todo gusto este mi primera clase Dani me invitó saludos a Dani que te invitó Lili Anita buenas tardes saludos desde Durango México gracias gracias a todas gracias por estar muy lindos tus aretes gracias me los regaló mi hermana muchas gracias desde Perú saludos desde Tutitlán saludos a todos saludos a todas gracias por estar ¿verdad? super adicta a las clases de gina gracias Lourdes admiro al bordado de México gracias Marta que padre que seas chapaneca es mi primera clase y en efecto ya me estoy convirtiendo adicta al bordado claro que sí también les digo tenemos un grupo que se llama viernes de bordado entonces hay todas las que se quieran añadir ahí compartimos nuestros nuestros bordados los bordados que vamos haciendo todos los viernes y bueno les cuento les cuento un poco sobre viernes de bordado yo pienso que estamos en lo de la pandemia y entonces mucha gente se estaba poniendo como un poco intranquila y sentir mucho estrés y cosas así y pensé que podía empezar a dar clases gratuitas de bordado para poder ayudar a que estuviéramos más tranquilas todas y todos los que quisieran entrar porque no solamente es para mujeres pero la mayoría somos mujeres y eso es muy muy bonito dentro del bordado que el arte textil se va pasando de generación en generación a través de las mujeres creo que está muy fuerte la música mi primera clase buenas tardes María Luisa saludos bueno entonces ahora voy a contarles un poco o sea no me aparecen los comentarios aquí en el celular entonces tengo que ir volteando a la computadora para ver los comentarios así que pues bienvenidas a todas otra vez las que no habían llegado a viernes de bordado bienvenidas cada viernes a las 5 de la tarde hora México doy clases gratuitas y bueno este tema cada viernes damos un tema diferente y este viernes será bordado tenango es del estado de Hidalgo de México es en el país México y en el estado de Hidalgo y en el estado de Hidalgo hay un pueblito que se llama Tenango ¿no? y ahí hacen unos bordados muy bonitos como que es como el bordado característico de México en el mundo aunque no solamente es el único bordado mexicano ¿no? también está el bordado chapaneco que es de donde yo soy que yo siento que soy bastante experta en el tema y que podemos dar otra una clase de bordado chapaneco también ¿no? pero bueno este bordado es muy bonito muy colorido y lo que representan las mujeres que son la mayoría que utilizan que bordan aunque también ya lo hacen hombres son cosas que pasan en su comunidad ¿no? o sea como la flora la fauna las fiestas ¿no? las celebraciones la vida cotidiana del pueblo eso es lo que se aborda entonces yo lo que saludos a saludos a todas saludos este lo que lo que quise hacer con esta clase o sea no es como este decir que ya no vayan a comprar las las artesanías de tenango ni nada ¿no? sino simplemente es como dar a conocer a compartir el conocimiento a más personas ¿no? si podemos tenerlo más personas yo siento que no se pierden las cosas ¿no? entonces es como solamente se trata de eso de compartir el conocimiento y bueno estas personas lo que hacen es dibujar sus propios sus propias cosas que se imaginan las propias cosas que ven a su alrededor entonces por eso yo no compartí ni me gusta compartir algún diagrama para que a ver este copienlo cálquenlo imprímanlo y todos vamos a hacer eso ¿no? sino es como cada quien ahorita vamos a trabajar en nuestra creatividad y vamos a dibujar por eso les pedí un lápiz ¿no? entonces este a ver para delisa a la derecha no no me aparecen ¡ah ya! ¡gracias Mari! ok ahora sí ya la tengo aquí me salvó gracias saludos desde Hidalgo mira ahí está alguien de Hidalgo este muchas gracias es mi primera vez desde Bilbia Bilbabia perdón porque cuando conoce como bordan lo valoran más exacto exacto justamente por eso es esta clase porque a mí me parece muy bien mi mariposa ahorita les cuento de la mariposa que tengo en mi cabeza compartir nuestros nuestros conocimientos y explicar de dónde viene también ese ese bordado ¿no? entonces este bordado pues es de de eso entonces si necesitamos vamos a usar nuestro nuestro lápiz nuestro lápiz sobre la tela y vamos a dibujar una flor una mariposa lo que tú quieras ¿no? lo que tú quieras eso ya es cuestión de cada quien que se va a expresar eso es lo que yo quiero decirles en esta clase no es como de que voy a usar un diseño de tenango de doria que es de donde esté este bordado y que se los voy a dar para que todas hagamos lo mismo sino cada quien va a expresar algo ¿no? cada quien si se dan cuenta las que no han venido y todas las otras clases también nunca nunca bordé mi broche si miren es una mariposa en 3D y voy a dar un curso de mariposas en 3D entonces para las que quieran este ahí en la página en la portada de la página está eso y me pueden mandar un mensajito y ya para que les digan va a ser por zoom y listo el amor del bordado nos une exacto exacto y eso es lo más más bonito saludos a todas de verdad pero ya no las puedo seguir saludando porque si no ya no vamos a dar este la clase este si todas las clases están guardadas en la parte donde dice videos métanse a la página y donde dice videos ahí están todas las clases de los otros viernes y esta clase también se queda ahí ok y bueno las espero el siguiente viernes ahora sí que vamos a comenzar esta no solamente es una clase de bordado también es una clase de meditación activa que quiere decir que por medio de la respiración y de nuestras manos vamos a encontrar una tranquilidad en nosotras mismas ok entonces este se trata de respirar recordemos la respiración es importante y bordar es meditar exactamente justamente así bordar es meditar entonces cada vez que vayamos a bordar yo les voy a ir guiando y vamos a ir les voy a enseñar cómo se jala el hilo tranquilamente mediante la respiración perfecto ok vamos a estar súper bien la página se llama Gina Vega bordado ok ok bueno entonces ahora sí listas comenzamos yo aquí cualquier cosa cualquier duda me escriben yo la sigo viendo en los comentarios en la computadora y pues nunca me gusta que alguien se quede con la duda vamos a a conectarnos bien a que todo que claro el tema que claro voy a comenzar a enseñarles por si nunca han bordado yo voy a usar un color estos son los colores que voy a usar bueno pero este me gusta usarlo en la clase porque de qué aporte el dibujo de qué parte el dibujo el dibujo de cada de tenango de doria cada quien dibuja algo ¿no? dibujan las flores los animales las fiestas no sé cuando se casan también lo dibujan miren casi somos mil personas que vamos a bordar juntas está increíble ok bueno entonces el hilo vamos a cortar el hilo y así mira entonces para el hilo para lo largo del hilo es pongan sus codos pegados a su cuerpo y donde se sientan cómodas ok que no sea muy pegado muy estirado no donde tú te sientas cómoda yo mira me voy a echar para atrás y ahí me siento cómoda entonces ahí corto ¿vale? corto y voy a hacerlo de seis hebras esta hilaza tiene seis hebras voy a utilizar las seis hebras entonces ¿cómo meto el hilo fácilmente al hoyito de mi aguja? ¿no? pues lo chupas ¿no? lo chupas y aprietas aprietas y a ver si se ve ahí está de un pedacitito lo agarras y metes a ver bueno metan su hilo así y jalamos con la uña ¿ok? ¡ay! ¿conociste a Eke? Eke es mi hija tengo tengo una hija de catorce años es hilo de algodón es hilo de algodón y lo voy a usar sobre esta tela que en México llamamos manta pre-lavada no sé en otros países cómo se llame pero en México así la ponemos esta aguja es número uno de de ojo dorado ¿ok? y algo esto uso esta aguja puede ser cualquier aguja no se preocupen por eso ¿ok? entonces primero lo que voy a enseñar es la manera en cómo se va a bordar la técnica cualquier tela con que no estire ¿ok? saludos desde Puebla ¿qué hilo es? yo utilizo yo utilizo hilo vela de seis hebras pueden ver también en mi página que se llama Gina Vega bordado ahí tenemos material por si no tienen y necesitan se los puedo enviar ¿ok? este y bueno al rato les digo algo de eso bueno comenzamos voy a bajar la cámara pero yo sigo viendo los comentarios me dicen les voy a enseñar la técnica básica ¿no? y después ya les enseñó siguiente vamos a bajarla a ver voy a checar que lo podamos a ver ahí se ve bueno entonces lo que voy a hacer es una línea y otra solamente para comenzar a enseñarles cómo va voy a poner mi bastidor yo utilizo este bastidor pequeño porque a la hora de la clase para mí es más fácil pero con cualquier con cualquier bastidor lo pueden hacer ¿ok? entonces este tiene algo curioso que no se usa un este no le vamos a poner ningún nudo en el en el hilo ¿no? entonces ¿cómo le hacemos para que se pueda podamos bordar sin tener un nudo? entramos y sacamos y hacemos esto jalemos siempre que jalemos nuestro hilo lo vamos a jalar del hilo no de la aguja para no hacer tanta tensión en el hilo entonces mira queda así ¿perfecto? y ahora vamos a irnos hacia abajo metemos y sacamos así pero tantito ¿ok? muy bien ahora nos vamos del otro lado pasamos hacia acá y vamos a vamos a entrar un poquito a la a la izquierda y vamos a sacar el 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 hilo justo donde está donde donde está la otra ¿ok? bien ahora otra vez vamos abajo y sacamos igualmente en esta parte pegada al hilo a ver pónganme sus comentarios saludos de una chilena en Chiapas wow hay que conocernos yo también estoy en Chiapas ok saludos desde Santiago de Chile muchas gracias es por venir bueno entonces vamos a ir otra vez hacia aquí un poquito un poquito jalamos tantito como un pellizquito y sacamos justo donde está en la otra el otro hilo la otra puntada bien pero no sale en el mismo hoyito a ver va como no entiendo eso mira entras aquí tantito a la derecha o bueno en mi derecha es tu izquierda tal vez y vamos a sacar la aguja justo aquí donde estaba donde estaba la otra puntada anterior no no soy zurda lo que pasa es que es la este como se llama la cámara del celular como creo que te manda al revés mira así si se entiende si me están entendiendo dígame por favor si me entienden o no me entienden con cuántas hebras estás bordando con seis hebras entonces vamos otra vez tal vez ahí ahí se ve mejor bueno entonces es un poquito hacia acá y luego saco quedará grabada quedará grabada si se entiende si se entiende perfecto gracias gracias por contestarme porque si no no sé si lo estoy si me están entendiendo y lo estoy haciendo bien recordemos que hay que jalar siempre del hilo y entonces otra vez esta puntada se llama pata de cabra ok muy bien es muy fácil como lo explicas yo si soy zurda bien tengo mi hija es zurda entonces como que si se explicar para los zurdos también mira nos vamos para acá y otra vez un poquito a la derecha y vamos a volver a salir en donde está la puntada anterior no es muy fácil te perdiste ok muy bien que bueno que te perdiste ahorita lo voy a ahorita voy a hacer otra vez desde el principio ok me perdí el comienzo ok a ver si te estorban los comentarios hazlos hacia la derecha y se quitan a ver entonces miren les voy a explicar cómo comenzar va miren ahí empiezo no 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 tranquila tranquila a ver respiremos tranquilas respiremos ok puede ser el bordado puede ser con tres hebras o con seis hebras dependiendo de lo que tú quieras ok pero yo lo estoy haciendo con tres hebras para que puedan ver el hilo a la hora de la clase va bueno ahí va de nuevo desde el principio es como hacer una X ajá ahorita lo voy a dibujar en un papel para que me entiendan mejor las que no han entendido entonces mira saco el hilo me voy aquí 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 es como un pellizquito y le voy a dar hacia la izquierda así es debe quedar tupido que no se vea la tela yo ahorita lo estoy haciendo así para que me puedan entender ¿sale? por eso lo estoy haciendo un poco separado pero para que puedan entenderme entonces nada más es un cachitito y saco aquí hola Yesenia muy bien ahorita vamos ahorita vamos con la curva primero con la recta y que la entendamos bien ¿va? respira recuerda hay que respirar respira ok otra vez entramos y sacamos así ya no se ve el bordado ya no se ve el bordado avísenme por favor porque luego a veces es la conexión de las personas entonces así y después vamos de este lado y sacamos ahí recordemos que jalemos del hilo y ahora otra vez entramos y sacamos bien si todo ok se ve bien si es que a veces te digo que pasa eso que son las conexiones de internet ok entonces vamos sacando y así bien cuando se inician esquinas o el círculo ahorita vamos yolas ahorita vamos vamos primero que quede muy bien esta parte y ahorita vamos a ir con las otras ya les dije yo les voy a enseñar la técnica cada quien va a abordar lo que quiera pero primero necesitamos aprender bien la técnica va muy bien está fácil que bonito ya ves es que así es el bordado tan hermoso ok cuando son dibujos más grandes lo que hay que hacer es dibujarlas unas ahorita les explico ahorita les explico ok ahora si ya le entendí se puede abordar sin bastidor mmm si se puede pero vas a tener que tener o sea se cuenta que agarrar bien la tela para que no se te frunza ok saludos desde Perú saludos una venezolana en Perú ok entonces ahora otra vez entramos y sacamos respira bien sacamos así y listo ya como en tachecito así es ok muy bien ahora ya quedó esto ahora voy a usar ahora para rematar como le hago para rematar esto ya quedó muy bien voy a enseñarles como se remata en la parte de atrás aquí porque volví a comenzar ok aquí volví a comenzar y en la parte de atrás nos deben de quedar líneas así vale entonces para rematar que hacemos entramos acá y luego en el otro bien dos tres y cuatro muy bien muy bien muy bien ahora sí vamos a darle y ahí se corta se corta en chiquito como bailar con la aguja y un tequila ok entonces listo así queda la parte de atrás ahora qué vamos a hacer si es ahora le voy a cambiar el color voy a poner un rosa para las otras cosas que es qué pasa a ver voy a levantar mi pinta hola saludos desde Perú ah qué más decía siempre es con cuatro puntitos sí siempre con cuatro puntitos es pata de grillo bueno yo la conozco como pata de cabra pero pues tal vez sí es pata de grillo no sé dónde eres de dónde eres a ver miren vamos a usar este otro pedacito de hilo que recordemos cómo vamos a usarle así y así ok cuántas hebras yo estoy usando seis pero la borda la puntada tradicional son son tres ok son tres hebras pero yo estoy usando seis por cosas este que me que me puedan ver el hilo no para rematar se le da vuelta al hilo sí 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 este le pones mira debe de quedar así esto porque yo volví a comenzar porque me preguntaron no pero en realidad debe de quedar así ok entonces entonces este nada más le vamos a ir así me quedé en ceros ahorita vamos a repetir la puntada se llama punta de cabra punta de cabra ok entonces para el hilo lo vamos a hacer así y cortamos y ahorita les voy a enseñar sí lo van haciendo ustedes también ahorita les voy a enseñar cómo hacemos no importa de qué sea la pata exacto muy bien saludos desde argentina saludos chile una pregunta este live se guarda sí sí claro que sí ve a tu doctor que te vaya muy bien María que todo sea excelente y en la parte de atrás va a quedar puras rayitas miren ok esto fue porque volví a comenzar porque me preguntaban ok pero en realidad debe de quedar puras rayitas y esto fue porque porque así es como cuando comienza ok ahora este como punto de cruz ¿verdad? ándale como punto de cruz pero un poquito más ancho y ahora les voy a enseñar qué pasa por ejemplo cuando es un círculo ¿va? vamos a hacer un círculo voy a bajar la la cámara a ver ahí sí me ven dibujo un círculo ok entonces para volver a empezar otra vez recordemos metemos sacamos y llegamos a la línea siempre vamos a bordar por haz de cuenta que aquí está la línea del círculo ¿no? aquí está la línea del círculo entonces vamos a bordar vamos a empezar a bordar afuera de la línea ¿va? ¿cuántas puntadas hay en el bordado tenango? esta y en la puntada de tallo que ahorita se las voy a explicar pero vamos por partes no se me no se me estresen ¿vale? ok entonces así y vamos a estar a salir de este lado así ok respiramos recuerda respirar es importante respirar es lo más importante para que nos salgan bien las cosas entonces esto es lo que vamos a hacer saco el hilo entro acá y como un pellizquito otra vez saco la aguja bien y listo ahora otra vez entro aquí entro aquí y salgo y salgo en donde está la última puntada ¿vale? a ver las leo las leo las leo ¿es el mismo de bordar punto de cruz? sí sí exactamente es el mismo bien entonces jalamos y jalamos bien ahora nos vamos del otro lado es lo mismo de acá pero nada más vamos a ir alrededor del círculo bien de nada iba gm iba ya me perdí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te perdiste? vamos de nuevo no te preocupes a ver estamos acá acá nos vamos a este lado y sacamos así un poquito te preguntaba si se puede bordar terciopelo y colocarlo en un bastidor claro que sí puedes puedes hacer lo que quieras eres eres maravillosamente creativa y lo puedes lograr ¿ok? lo vamos a repetir ahorita lo repito vamos ahorita lo repito con todo gusto si para eso estoy aquí entonces voy a dibujar otro círculo acá para enseñarles cómo comenzamos ¿va? tranquila 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 mira sacamos en cualquier parte del círculo ¿bien? en cualquier parte del círculo saco el hilo ya que lo tengo ahí entonces me voy a ir a un ladito a un ladito y así ¿bien? respira ahí vamos ahí vamos todos vamos a estar súper bien o sea que vas a rellenar el círculo exactamente exactamente pero para comenzar hay que hacer esto saco y le doy una pequeña puntadita ok exacto cualquier y cuando el círculo es muy grande igual empiezas por ahí lo mismo lo mismo el círculo es muy grande también haces lo mismo ¿va? ok ya lo tenemos ok ahorita vamos el pétalo primero vamos a acabar el círculo ahora vamos a hacer esto y listo es un pequeño piquetito y salimos en donde está la otra puntada de atrás ¿vale? ok vamos a la siguiente así y así ah claro que sí Mari muy bien muy buena aportación se puede dividir desde el centro ahorita les explicamos bien ahora del otro lado recordemos que siempre tenemos que bordar por afuera de la línea que ya marcamos para que no se vean las líneas un pellizquito al lado y luego al otro y luego al otro recuerda respirar respirar es importante yo lo repito mucho porque es real tienes que respirar si respiras te estás concentrando en lo que estás haciendo y las cosas te van a quedar cada vez mejores aparte no somos perfectas no somos perfectas somos perfectibles estamos en camino a la perfección entonces si no te queda la primera vez no te estreses no te preocupes no te hagas sentir no te estreses no te forces tanto ok es la primera vez que lo haces es como un niño cuando empieza a caminar ni más que le grites porque no aprende no corre pues no ¿verdad? luego nos tratamos muy duramente entre nosotras o más bien nosotras mismas ¿no? hay que aprender a que nosotras estamos aprendiendo todo el tiempo y hay cosas que no nos salen bien pero no es porque no queramos o porque no nos no nos importe ok el ojo de un sol ok ahorita les voy a enseñar ok ya quedó eso ¿va? ahora vamos a seguir con las dudas que estamos este teniendo por ejemplo ¿qué pasa en estos casos? que tengo un círculo aquí y tengo otro círculo adentro ¿cómo le voy a hacer? bueno exacto exacto luz muchas gracias por decirlo porque es real o sea luego nos tratamos mal así como de ay no me sale no sé qué soy un inútil no no las palabras tienen poder y si nos tratamos así imagínate siempre estamos con nosotras mismas y gracias a nosotras podemos tener todas las experiencias que hemos tenido en nuestras vidas entonces somos a las personas que más hay que cuidar a nosotras mismas entonces mira allá va ¿qué pasa en este caso? entonces lo que hice fue el círculo grande lo partí a la mitad ¿ok? entonces ahora lo que voy a hacer voy a agarrar un papel para explicarles mejor porque luego en chiquito no se ve miren tengo el círculo y entonces después tengo un círculo pequeño acá ¿va? entonces lo que hice fue dividir a la mitad primero vamos a empezar a bordar el círculo pequeño como ya se los expliqué así y así a ver lo voy a hacer con marcadores para que para que se entienda mejor mira salimos de aquí y nos vamos hacia acá y después de regreso va hacia acá se remata igual se remata igual después la siguiente salgo acá y me voy acá sale vamos mejor vamos mejor ya no estamos tan nerviosas estamos más tranquilas y así ¿no? tantito y luego me voy hacia acá ahorita estoy dejando espacios pues para que me entiendan la clase se queda grabada todas las clases están grabadas para que las puedan volver a ver las veces que quieran bien y así voy a seguir haciendo hasta que termine el círculo ¿vale? ahora para el círculo grande ¿qué voy a hacer? pues bueno lo que voy a hacer es primero voy a bordar de este lado y luego voy a bordar de este lado ¿cómo le hago? empiezo aquí y me voy hacia acá después en la siguiente voy a bordar acá y me voy hacia acá siguiente me voy hacia acá ok y en la siguiente me voy hacia acá y así voy a ir bordando todo mi círculo ¿va? gracias gracias hermosas ¿bien? ok si ahorita me mandan mensajes inbox no los puedo leer porque estoy dando la clase ¿va? pero después aunque me tarde sí les contesto a todas ¿bien? entonces eso lo vamos a ver así lo vamos a ir haciendo así se va a ir bordando entonces ahora lo vamos a hacer en la realidad entonces recordemos ahorita no lo voy a hacer porque si no perderíamos más tiempo pero primero se tiene que bordar todo el círculo como lo hicimos aquí y después la pokebola ándale exacto la pokebola de la pokebola del tenango ok allá va empezamos recordemos que vamos a empezar afuera de la línea ok sí 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 todas 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 las cosas se las voy a ir enseñando poco a poco ¿vale? pero vamos por partes porque no podemos ir con todo al mismo tiempo ¿va? entonces está así y luego entramos acá ¿y dónde voy a sacar mi hilo mi aguja? justamente en esta parte donde está el hilo ¿vale? donde saqué el hilo por primera vez ahí voy a sacar la aguja ¿bien? ahora ahora al ladito así yo puedo mandarles material para bordar entonces así y luego entro aquí y salgo acá ¿bien? quedará grabado claro que sí muy bien no dejé no dejé suficiente hilo para el remate ¿qué hago? nada más pásalo una vez si no tienes suficiente hilo nada más pásalo una vez no pasa nada ya después date cuenta que hay que dejar un poquito más ahorita como estamos este ¿cómo se llama? pues practicando déjalo así y así ya me voy para acá ¿bien? y luego hacia acá Lili gracias por estar y así nos vamos a ir hacia los lados bien bórdalos bórdalos bórda tus girasoles Lucinda precios del material y formas de envío por favor si el material en la ahorita les voy a dar una noticia espérenme aguanten sigamos bordando y ahorita les digo todo eso mi página se llama GinaVegaBordado.com y bueno así ¿bien? y entonces ya cuando llegué aquí pues ya lo único que tengo que hacer es seguir con la línea y con la misma puntada es tantito así y salgo así ¿va? aquí y saco así ¿bien? ok ¿lo están entendiendo? ¿esto es para el bordado tenango? sí Claudia de todos modos la clase se queda grabada y después la puedes volver a ver no te preocupes bien y así y así voy a ir haciendo esta parte y luego la otra parte gracias son hermosas muchas gracias bien y así y así vamos a ir terminando toda esta parte y luego ya hacemos la siguiente ¿va? dos medios círculos lo demás es la parte de la cara tengo esa duda porque mi manta trae ese dibujo pero no sé cómo hacerlo a ver vamos a ver dos medios círculos así esto es dice porque mi manta trae ese dibujo pero es decir dos medios círculos pues así igual igual como te dije empiezas de aquí si es así si estás cuenta que sí es un medio círculo ¿qué hacemos? salimos de aquí y nos metemos acá hacemos esto y en la siguiente vamos a sacar nuestro hilo aquí sí ah no acá y entramos acá y así nos vamos a ir haciendo cómo hicimos esto si no le entienden si no le entienden ahorita pueden volver a ver la clase después pero tengo que seguir avanzando para que para que pueda completar todo el tema ¿va? ¿hago envíos al interior de la república? sí claro que sí a todos lados ok vamos a seguir este hoja ¿qué hacemos en las hojas? tenemos la hoja así pero la vamos a dividir a la mitad porque así se hace en el bordado tenango ok entonces vamos a volver a hacer lo mismo ¿cómo se ve mejor? a mí me gusta de las dos formas la verdad pero bueno siendo honesta honesta me encanta de seis como que se ve súper tupido y eso es algo como que tiene mucho el bordado tenango y por eso me gusta con seis hebras muchísimo ¿sale? entonces vamos a hacer la hoja que va a ser lo mismo sacamos entramos y sacamos en el mismo lugar en donde entramos por primera vez ¿sale? muchas gracias ¿cómo saber cuándo dividir a la mitad o cuándo no? cuando es muy grande cuando es muy grande por ejemplo este voy a hacer este una cosa así pues ya es muy grande entonces lo divido a la mitad y aquí bordo y aquí bordo cuando son cosas pequeñas como un círculo de este tamaño pues ya lo hago todo completo no pasa nada pero si es un círculo más grande para que no quede flojo mejor divido a la mitad ¿ok? y luego por ejemplo bueno entonces así vamos a hacer esto entonces hacemos esto ¿va? entonces volvemos otra vez un poquito recordemos esto es importante 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 siempre vamos a abordar afuera de la línea de nuestro dibujo ¿vale? gracias Sonia con mucho amor la verdad con mucho amor me encanta me encanta compartir mis conocimientos y pues siento que los conocimientos no neces no hay o sea no hay que no hay que venderlos bueno a veces necesito dinero porque también también como ¿verdad? entonces a veces y doy un curso pagado o sea pagado pero los viernes son muy bonitos para mí me ha dado muchísimas cosas hermosas el viernes de bordado en mi vida muchas gracias a todas por estar aquí hoy me siento muy agradecida con ustedes muchas gracias entonces bordamos por afuera de la hoja y así le vamos a ir haciendo a todo un poquito y volvemos a salir justo donde entramos la última vez ¿vale? gracias Marian gracias Bricia muchas 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 bastidor de madera o plástico como tú quieras como tú quieras luego miren yo les voy a contar algo yo bordo yo soy una bordadora o sea si me considero una bordadora yo bordo desde que tengo cuatro años y nunca he dejado de bordar entonces ya como que tengo un poco de experiencia tengo 37 años y siento que no hay que ser tan clavadas ¿no? o sea si bordamos con el hilo no sé qué o el otro hilo la otra marca no importa lo que importa es bordar ¿no? no pasa nada no pasa nada lo que importa es bordar y expresarnos a mí la verdad yo uso este este bastidor de plástico porque porque pues es chiquito y para la clase me parece más fácil me puedo dar vuelta y así más fácil a un bastidor más grande pero el bastidor grande lo utilizo pues cuando bordo sola entonces así recordemos es un pellizquito y vamos pasando otra vez ¿bien? y así completamos ahora vamos a hacer otra cosa ¿qué pasa? ¿qué pasa? otra variable por ejemplo cuando tenemos como un pico abierto hoy no me salió muy bien pero bueno haz de cuenta que este es el pico ¿no? pico o una este es muy básico exacto yo sé pero este es el bordado terango pues entonces por ejemplo la cola de un pez ¿qué hacemos? entonces lo que tenemos que hacer es que como aquí vamos a ir bordando y no podemos pues seguir bordando hacia acá entonces lo que vamos a hacer es partir aquí a la mitad ¿bien? entonces bordo aquí y luego bordo acá ¿bien? ¿se ve? me encanta forma me encanta forma muy rápida y rendidora de acabar un dibujo yo me pasaba demasiado tiempo haciéndolo como que se llaman pespunte y rellenar toda quedaba doble por revés y al derecho ajá exacto exacto esto está muy bueno porque solamente utilizamos el hilo por adelante y por atrás mira quedan unas así unos puntitos y entonces el hilo rinde tienes muchísima razón este todas las clases se quedan guardadas entonces ¿sí? ¿entendimos esto? si quieres lo vamos a hacer voy a cambiar 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 el hilo a ver ahora voy a usar verde está muy clara la clase dando de paciencia gracias por venir gracias por venir este yo me siento muy feliz de tenerlas aquí el viernes de bordado es poco tiempo lo que llevamos en clase son tres meses todos los viernes a las 5 de la tarde hora México así que si quieren regresar la próxima semana les voy a explicar qué vamos a hacer estoy practicando directamente sobre un diseño de tenango de unos venados y tiene varias formas onduladas que no son simétricas perfecto vamos con esa por ejemplo eso pasa con los tenangos allá va mi hoja que tenemos por ejemplo vamos a seguir con el pez porque me salen bien los peces entonces tenemos así tenemos su cola entonces ya sabemos que aquí lo que vamos a hacer es partirlo a la mitad y aquí vamos a bordar aquí y aquí ok entonces ¿qué hacemos con el cuerpo? pues le vamos a hacer así esto es así como lo súper ultra característico del bordado de los dibujos de tenango ¿no? entonces vamos a hacerlo ¿va? yo uso hilo vela yo uso hilo vela esos son los hilos que yo vendo ¿ok? nunca digo que ese es el mejor ni que los otros son horribles no, no, no ese es el hilo que yo uso porque a mí me parece muy fácil como para cuando estás aprendiendo este hilo no se te resbala ¿vale? entonces listo entonces tenemos esta parte que va a ir así ¿no? estos que vamos a bordar entonces vuelvo a poner vuelvo a poner mi mi aro no, no soy de tenango pero este conozco un poco sobre la historia de los dibujos de tenango no te preocupes pozol putzinutas calate yo soy de Chiapas ok este va ¿cómo le hacemos para empezar acá? va así y así ¿vale? entonces tenemos esto ¿el hilo vela es madeja? sí es madeja es madeja perdón y no se despinta yo utilizo este que estoy usando esta que estoy usando es número uno con ¿cómo se llama? ojo dorado pero realmente miren compran diferentes tipos de agujas y con las que se sientan cómodas o sea yo yo utilizo esto porque a mí me parece cómodo para bordar pero pues cada quien ¿no? necesitamos descubrir también con qué nos sentimos cómodas bueno entonces ya tenemos acá vamos a empezar aquí en esta parte y así bien vamos jalamos jalamos del hilo recuerden 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 siempre del hilo y un poquito atrás un pellizquito y le vamos a hacer así ¿cuántas hebras paso? yo hago seis seis ahorita la tradicional así tradicional que yo creo que ya ni en tenango hacen es de tres hebras porque pues necesitas bordar más para poder rellenar las plumas es lo mismo lo mismo ¡ay! ¡claro! ¿puedo dar puedo dar bordado chapaneco? por supuesto que sí claro que sí del tul ese se llama petatillo claro que sí podremos dar una clase de eso entonces vamos y de chamula también ya creo que ya di una clase de bordado chamula en un viernes de bordado entonces así bien también lo divido sí exacto exacto sí son muy coloridos entonces el chiste es por ejemplo si tienes aquí el pez pues aquí le vamos a poner verde aquí rosa aquí amarillo este azul ¿sale? o sea ya le puedes poner o sea todos los colores cada pues cada sección la vas poniendo de diferentes colores ¿no? entonces así ya le haces un poquito y regresas otra vez al mismo lugar en donde estabas y listo bien ok hiciste nudito al final del hilo no 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 hice nudo no hice nudo no se hace nudo para no hacer nudo lo que hay que hacer es entrar y sacar unas puntaditas haz de cuenta que por ejemplo entro saco entro y luego ya me acomodo en donde voy a empezar mi puntada y jalo el hilo y aquí dejo la puntita del hilo ¿vale? y ya después empiezo a bordar y así es como vamos a ir rellenando todo recuerden lo importante importante lo vuelvo a decir así como muy puntual afuera de la línea para que no se vea nunca 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 el o sea la línea del el dibujo pues ¿no? y entonces ya nos va a ir quedando todo parejito todo rellenito gracias gracias Lucía ándale un hilván exacto muchas muchas gracias tengo un problema puedes usar el hilo que quieras el hilo que tengas la cosa es bordar yo siempre digo eso o sea como no es importante el material lo importante es que lo hagamos ¿no? o sea eso es realmente lo importante que nos expresemos que no que no nos impida algo pues ¿no? o sea que nosotras mismas luego nos ponemos trabas en nuestras vidas solitas porque nadie nos está diciendo nada más nosotras entonces así como vamos a ir haciendo todo se quedará grabado exacto ¿vamos a hacer de bordado chapaneco? claro que sí la vamos a hacer la vamos a planear yo yo la verdad es que comparto mis conocimientos porque siento que en este o sea todo comenzó porque en este momento de pandemia pues estábamos viviendo una cosa que no nos había tocado pues a nosotras por lo menos nunca ¿no? ni a nuestros abuelos yo creo y pues esto es algo único ¿cómo queda atrás? miren así este es el hilván que puse al principio pero así es como va quedando atrás ¿va? sales y entras en los ojitos que hiciste ¿cierto? así es ¿bien? así es muy bien y así es como le vamos a ir haciendo gracias entonces yo la verdad es que yo lo hago así y por una cosa que se llama empatía porque yo sí siento miren cuando me pasa esto lo que hago es jalar acomodo el hilo miren como se me como se me está enrollando se me está enrollando entonces les voy a enseñar cómo hacer para cuando no cuando está enredado y no sabes ni qué hacerle ahorita les voy a enseñar miren a ver a ver acá está ok miren cuando se te enrolla el hilo ya pues entonces lo único que haces es así a jalarlo y que se desenrolle ok ok muy bien y bueno eso eso fue lo de la puntada de bordado tenango este se verá bien con el hilo perlé claro que sí lo coces bien juntito tupidito sí exacto bien juntito y tupidito así es así es así es y bueno miren así va quedando ¿no? entonces ya cuando ponemos otro color y otro color entonces ya eso va a ir dando la sensación esta de mucho colorido mucho tupido porque de eso se trata ¿no? saludos me refiero a la que seguiría de otro color exacto entonces ya después viene con otro color entonces ya ¿dónde está mi ojo? en casa tiene que tener todos la misma dirección eso sí todos de la misma dirección ok ahora les voy a explicar de mi mariposa en el cabello es un curso de bordado que voy a dar ese sí es pagado por Zoom es 28 29 y 30 de julio donde aprenderemos a hacer mariposas en 3D ok el siguiente viernes vamos a bordar vamos a bordar ya lo tengo listo esto miren cabello ok entonces las espero el siguiente viernes vamos a bordar este cabello les voy a enseñar cómo se hace esto y si quieren venir pues y los cafés va servirá para letras claro que sí sirve para letras ok y otra cosa si este no linda el dibujo no son puntitos los puntitos son de la tela sí los puntitos son de la tela no lo entendí muy bien este bueno entonces vamos a bordar cabello vale y otra cosa tenemos un grupo que se llama este viernes de bordado ahorita se los voy a poner ahí porque donde está mi chance se llama viernes de bordado el grupo para que se añadan y como ya somos más de 900 en el grupo este por favor suban fotos porque hago un videito a la semana de todos los bordados que hicimos durante la clase hola Georgina y dice tengo un pétalo ancho de arriba y angosto de abajo y tiene una onda arriba lo tengo que dividir sí 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 divídelo divídelo entonces también si tienen dudas pues pueden mandar sus fotos de sus bordados al grupo viernes de bordado se llama viernes de bordado ok entonces esta es la puntada que vamos a usar vamos a hacer esto para la próxima clase miren es cabello se ve súper bonito ¿no? entonces las espero las espero el próximo viernes para hacer esto y en mi página que se llama GinaVegaBordado.com como somos más de 900 en el grupo di un descuento del 15% de descuento a todo lo que compren ¿no? entonces solamente ponen ahí en el cupón soy viernes de bordado y listo ahorita lo pueden hacer va a estar la promoción hoy y mañana hasta las 5 de la tarde ¿vale? bueno pues la verdad muchísimas gracias otra vez este por estar aquí las espero el próximo viernes ¿se les fue rápido la hora? ay a mí también y bueno seamos empáticas seamos empáticas ¿qué quiere decir la empatía? ponerse en el lugar del otro tratar de ayudar si les gustó la clase ayúdenme a compartirla también a sus amigas para que pues seamos más personas que estemos bordando siempre el bordado nos ayuda a tranquilizarnos a encontrar paz en nuestros corazones y pues la verdad y entre más tranquilas y estemos más felices podemos ser y podemos tener vidas tranquilas y felices y poder brindarles esos a nuestros hijos a nuestras amigas a nuestros amigos a nuestros esposos a nuestras parejas a nuestros novios a los que el chucho que esté al lado el chucho le decimos aquí en Chiapas a los perros ¿ok? este gracias y a ti espero veas mis comentarios Pilar pues escríbanme cualquier cosa escríbanme por inbox a veces me tarda un poco porque me escriben bastante pero sí contesto 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 todo ¿va? el pelo es 3D sí es 3D está súper bonito miren ¿ya vieron? este es un chonguito entonces todo se puede bordar y poco a poco vamos a ir viendo nuevos temas y voy a ir haciendo encuestas en la página para ver de qué otro tipo de bordado están interesadas y entonces pues manténganse en contacto ¿no? las espero este muchas gracias suban sus fotos al grupo Gina Vega Bordado permíteme no voy a terminar la este no voy a terminar la de esta para que yo les dé la liga de viernes de bordado y se las ponga ahí en los comentarios acá está para que se para que se añadan al grupo para que se añadan al grupo ahí está ahí está ya puse ya puse la liga del grupo y recuerden les voy a volver a poner acá les voy a poner esa es la página lo que se los puse ahorita en los comentarios la página para la tienda y estamos con descuento 15% de descuento de hoy y mañana porque somos más de 900 en el grupo soy viernes de bordado eso es la eso es lo que tienen que poner en el cupón y listo muchas gracias 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 las espero el próximo viernes y bueno ténganse paciencia ténganse paciencia no somos perfectas cómo hago para estar en el grupo ahí puse en los comentarios Gina Vega viernes de bordado se llama el grupo en la página también ahí dice ir a grupo hay un botoncito en la página que dice a ver voy a volver a poner ahí va de nuevo es que no sé cómo fijar el comentario no sé cómo fijar el comentario no sé por qué pero bueno ahí está ahí va otra vez la liga del grupo no ahí va de nuevo se las vuelvo a poner muchas veces para que lo puedan ver esa es la liga del grupo y ahí van subiendo sus fotos y entre todas nos vamos ayudando y pues ahí podemos irnos comentando y todo ¿vale? muchas gracias a ustedes también que Dios el universo y las diosas de la fecundidad y del amor las bendiga siempre gracias por estar aquí muy linda clase me encantó entendí muy bien soy principiante exacto eso es lo que me encanta mis clases son para personas que nunca han bordado o que han bordado poco ¿no? son dedicadas realmente para ellas pero si te has bordado mucho y quieres estar acá pues también eres muy bienvenida recuerda ¿va? porque siento que el arte textil hay que difundirlo ¿ok? gracias te dormiste que linda besos que tengan el lindísimo fin de semana lindísima tarde nos vemos el siguiente viernes 5 de la tarde hora México y vamos a bordar ay no cabello gracias que tengan lindísima semana bye bye